Aldo Cristante, implementos Agrícolas, representante Centro Norte de Córdoba de Mainero y Agrometal. Mainero, con su revolucionario cabezal maicero MDD 100. Líneas de créditos y plan canje cereal. Servicio de postventa. Repuestos originales. Con S, TVH e Ingersol. Aldo Cristante, implementos Agrícolas. Ruta 9, kilómetro 756. Teléfono 03525 44606. Consulte por nuestros vendedores en zona centro norte de la provincia. Aldo Cristante, implementos Agrícolas. Todo en agrometal y Mainero. Y ahora sí vamos con lo prometido. La consultora Alcón realizó un encuentro muy importante para hablar de plagas, malezas, el distinto tipo de manejos que se debe realizar. Y vamos a ver el capítulo en donde un profesional de la Universidad Católica de Córdoba nos habló respecto al tema de las enfermedades en el maíz. ¿Qué es lo que se ha visto en esta última campaña? ¿A qué tiene que estar atento el productor? ¿Cuáles son las señales y de qué manera actuar? En este reportaje. En Villa Santa Rosa, La Puerta, Balnearia, Córdoba donde estás vos está Osvaldo Fantini y compañía con los servicios de YPF. Ahora también llegamos a Río Primero con un nuevo centro de distribución YPF directo agroquímicos, fertilizantes lubricantes y combustibles todo en un solo lugar cerca tuyo. Cerca tuyo. Osvaldo Fantini y compañía YPF directo a bus Hablamos en este caso de enfermedades del maíz y recién las identificaciones que estabas realizando son muy claras respecto a tizón, roya, para maíz aquí en la zona norte. ¿Cuáles son los cuidados y cómo identificar la presencia de estas enfermedades? Bien, principalmente tenemos que separarlas porque son las dos enfermedades más importantes y que podemos tener un tipo de manejo. Después la otra que estábamos identificando que son las bacteriosis esto es un complejo de bacteriosis que hay que saber que están pero lamentablemente a la hora de hacer un manejo no podemos hacer mucho salvo que hayamos hecho algo previo eligiendo materiales con mejor comportamiento. Ahora, con tizón y con roya son las dos enfermedades que nosotros técnicamente a campo podemos tomar decisiones como aplicar un fungicida o ver qué es lo que hacemos o por lo menos consultar. Roya es un patógeno que afecta mucho más en fechas de siembra más temprana en donde hay más amplitud térmica es decir, si nos vamos más a pie de sierra acá en Córdoba o más llegando a la mar chiquita y tizón es un patógeno mucho más agresivo que es el más importante en estos últimos años en nuestra región y que afecta toda la zona y a la gran mayoría de los materiales que tenemos. Entonces, a los dos lo principal es tratar de llegar lo más temprano posible. La gran diferencia que tenemos con el cultivo de soja es que con el soja normalmente la vamos monitoreando la conocemos vamos viendo cómo va evolucionando y el cultivo de maíz entramos mucho menos veces al campo a ver cómo está por cultura solamente entonces cuando estamos tenemos que tomar algún tipo de decisión para el control llegamos de forma tardía. Bien, en estos lotes demostrativos ¿qué es lo que han podido encontrar aquí en estas plantas? Bien, encontramos tizón por exeroilum tizón por bipolaris que es otra enfermedad que puede llegar a confundirnos tizón por cercóspora bacteriosis todo un complejo de distintas bacteriosis roya común y roya polisora que es otra enfermedad que anda dando vuelta que no es típica en nuestra zona pero con un año con tanta lluvia ha seguido evolucionando y lo mismo otro patógeno que normalmente no tenemos que es cabatiela pero son todos patógenos de menor importancia siempre y cuando que tengamos en claro que para nuestra zona roya común y tizón común son los dos más importantes. Bien, lo importante es el monitoreo y por supuesto en este caso una vez que se detecten marcas y huellas en la planta ¿de qué manera actuar? Principalmente conocer qué material tenemos el material nos va a decir ya los conocemos y tenemos mucha información de estos últimos años en las cuales podemos tener un manejo previo sabiendo bueno este material es más susceptible o este tiene una cierta tolerancia dependiendo de eso vamos a poder decir podemos aplicar un fungicida para parar estas enfermedades o le podemos dar tiempo y ver si sigue evolucionando o no. Es fundamental el monitoreo y conocer el material genético una vez que tenemos esos dos datos podemos tomar una decisión de un fungicida cuando estemos llegando a un umbral de acción cuando vemos que las enfermedades son importantes en el lote. Bueno, sos integrante del laboratorio de fitopatología de la Universidad Católica de Córdoba con varios profesionales permanentemente realizan análisis de lo que están observando en lotes que revisan en la zona centro-norte de Córdoba ¿cómo hemos estado de enfermedades en esta temporada? Bien, ha sido una temporada con muchas lluvias con unas condiciones que son muy buenas para el cultivo y cuando tenemos condiciones muy buenas para los cultivos son también muy buenas para los patógenos que están en esos cultivos. Ha sido un año con mucha presión tanto en soja como en maíz pero con una diferenciación bien clara. Nosotros en nuestra zona estamos acostumbrados a sembrar de forma tardía con respecto a lo que es el centro-sur de Córdoba o si nos vamos yendo más al sur del país estamos acostumbrados a sembrar en diciembre y enero todo lo que fue fechas de siembra de diciembre se escaparon a la principal problemática porque las lluvias fueron corridas un poquito más tarde pero todo lo que fue sembrar de fines de diciembre principios de enero y mediados de enero realmente han sufrido mucha presión de enfermedades tanto en soja como en maíz. De esta manera hemos compartido con vos lo más destacado en materia de información para el hombre de campo te recordamos que si estás en la zona del norte de la provincia de Córdoba en Radio Jesús María 93.7 allí estamos los días sábados con Mundo Agro Radial de 8 a 9 de la mañana pero a la vez con los micros habituales en Radio Jesús María y por supuesto nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar para que veas todos los contenidos y te enteres de todas las noticias del campo. Nos reencontramos en nuestro próximo programa Gracias será hasta entonces. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario adquisición de maquinaria agrícola capital de trabajo para el sector tambero compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro estamos de su lado en el centro de la zona